Así que aplauso para las chicas del infinito que están con nosotros ¿Dónde están? ¿Por aquí? ¿Están con pasión? ¡Ey! Vienen por ahí Vienen, muy bien ¡Ey! Ahí están los tipos Ahí están los tipos Ahí están pequeños, están creciendo Están creciendo con gotas en la ciudad Pero llevo un diablo Con gotas puro Así que vamos a escuchar La muchacha del infinito Adelante, buena noche Muy buenas noches Antes que todo, no hay un grupo infinito Nosotras súper contentas De poder estar aquí esta noche Gracias a esta asociación De verdad que no esperábamos que con El poco tiempo que tenemos No apoyaran tanto, gracias por el apoyo Y nada, a vacilar, dice así ¿Todavía no estamos listos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Espirita! ¡Viva! ¡Viva! Más tanto que ahora yo no te voy a morir Solo quiero darme amor y sentir el calor de tu piel Dame la oportunidad, déjate querer Que puedes volver a ver Dejame cerrarme más y no quiero perderte Más tanto que vas a entender, nos hundiremos en el placer Que el mundo se inspira en amor, volaremos sobre el mar Déjate amar, déjate querer Más tanto que en tu piel Y déjame sentir tu cuerpo desde el amanecer Déjate querer Que el amor es natural No temas a ti, no temas a vivir ¿Y entonces? ¡Bien, buen aplauso! ¡Bien, buen aplauso! ¡Bien, cintura! 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 ¡Bien, cintura Déjame cerrarme vas y no te arrepender Dejo que da mi suerte, nos hundiremos en el tecer Y en un suspiro de amor volaremos sobre el mar Déjate amar, déjate querer, más temido que hay en tu piel Y déjate sentir tu cuerpo hasta el amanecer Déjate querer, que el amor es natural, no te vas a sentir, no te vas a vivir Déjate querer, déjate querer, que el amor es natural, no te vas a sentir Y quiero saber qué sientes si te beso, y quiero saber qué sientes si te abrazo Te harás feliz si te dejas querer Y aunque te duela mi beso Ay, gran loco Eso Y la placa Déjate querer, que el amor es natural, no te vas a sentir, no te vas a vivir Desde el amanecer Déjate querer, que el amor es natural, no te vas a sentir, no te vas a vivir Déjate querer, déjate querer, quiero ser tu cuerpo Y quiero saber qué sientes si te beso, y quiero saber qué sientes si te abrazo Te harás feliz si te dejas querer Y siento, pa' tu patrí, pa' tu patrí ¡Buenas gracias!